El tratamiento natural para los problemas de divertículos, vamos a proponer dos semanas de depuración del colon. Usted dirá, ¿dos semanas de depuración? Sí, pues, porque las heces impactadas en los divertículos, usted la tiene por muchos meses, generando toxinas, y eso lo tenemos que corregir. Entonces, hablamos de dos semanas de depuración que incluye consumo solo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque estas son ricas en fibras solubles, es decir, fibra que se disuelve en el agua. No podemos incluir fibras que no se disuelven en el agua. ¿Cuáles son esas fibras? Son los cereales como el arroz, el trigo, la avena. Por esta semana no los vamos a consumir. Por eso vamos a consumir fruta fresca, orgánica, en el desayuno. En el almuerzo, un colorido plato de ensaladas. En la cena, solo frutas. Recuerde que tanto la fruta y la verdura debe depurarla, es decir, lavarla con detergente, luego la enjuaga, seguidamente la remoja con una cucharada de agua oxigenada o arcilla por media hora. Bote esa agua la enjuaga y está lista para consumir. Ha eliminado buen porcentaje de pesticidas. Las frutas ideales para el colon son las manzanas, uvas negras, naranjas dulces, piña, papaya, sandía, melón, tuna. Y las verduras ideales son las coles verdes, rizadas, las moradas, las lechugas, los espárragos, vainitas, apio, espinacas. Estas son verduras ricas en fibras y ricas en nicopenos y flavonoides. Para continuar con las indicaciones, debemos entender que la colitis te genera dos consecuencias. La primera consecuencia es el estreñimiento y a otras personas les genera diarrea. Por ello, no consumir fibra insoluble que ya mencionamos anteriormente, el arroz, trigo, avena, sino solo fibra soluble a través de frutas y verduras. Entonces, usted va a consumir manzana licuada, la manzana fresca de estación, no la ácida, sino la dulce. Usted agarra una o dos manzanas, si son pequeñas, con cáscara y todo, después de desinfectarlas, las licúa en un vaso de agua y va a tomar dos horas antes de dormir este licuado de manzana. La siguiente indicación, una cucharada de carbón activado lo disuelve en una taza de agua calientita, más una cucharada de aceite de oliva, más una cucharada de linaza remojada por 12 horas. Ello lo va a licuar, le agrega una cucharada de miel y lo va a tomar media hora antes de cada alimento. No tomar agua durante las comidas, por motivo que diluye los jugos gástricos, provocando indigestión, causando fermentación y cólico. El agua, usted lo debe tomar media hora antes de los alimentos, la cantidad de agua que usted quiera. Y después de los alimentos, puede tomar toda el agua que desea después de una hora de haber consumido los alimentos. Debe ser muy cuidadoso en los horarios de la alimentación, tener un mismo horario para el desayuno, para el almuerzo y la cena. Se va a sentar en el baño en la mañana y antes de dormir. Va a aplicar hielo. El hielo lo envuelve en una bolsa para que los dedos no se enfríen y lo envuelve también con un paño de algodón. Lo aplica en el bajo vientre, del ombligo hacia abajo, en dirección del colon. Partimos, recuerden, del lado derecho, ascendemos más o menos hacia la altura del ombligo. Lo pasamos por todo el tránsito del colon ascendente, transverso, descendente y simoideo. Ese es el recorrido que vamos a hacer con el hielo. Por espacio de 15 minutos, luego subir un poco las piernas en un banquito, morderse la lengua sin lastimar. De esa manera estimulamos el peristaltismo. Si lo realizamos por tres o cuatro días, hacemos una rutina para evacuar y vencemos el estreñimiento. El frío aplicado es captado por el cerebro. El mismo que al intentar recuperar el calor, deriva más sangre a la zona del colon, restableciéndolo y regenerando. Esta concentración de oxígeno en la zona va a mejorar el peristaltismo, es decir, el movimiento intestinal. En época de frío, colocar los pies en agua calientita para evitar los resfriados. Recuerde que la salud está en sus manos y depende de lo que usted elija para poder consumir. No llegue a ese punto de que los divertículos puedan reventarse y causar mucho daño a su salud.